Yo nací con el cuerpo pequeño con los ojos cerrados sin poder mirar con la mente sin pensar en nada y ni tan siquiera poder caminar Poco a poco fui abriendo los ojos y así conocí a papá y a mamá Poco a poco fui dando pasitos y mi cuerpo creció a mi cierta edad Dios mío, tú que estás en el cielo mirando las cosas que pasan aquí Yo he vivido sufriendo desde aquel día cuando yo nací y así he pasado la vida sufriendo pobrezas, sufriendo dolor Creo que es mi mala suerte y así pobremente acabaré yo Si mi destino me ha dicho que yo seguiré sufriendo amor y mi triste corazón también, también me lo está diciendo Dios mío, tú que estás en el cielo mirando las cosas que pasan aquí Yo he vivido sufriendo Desde aquel día cuando yo nací Yo he vivido sufriendo Desde aquel día cuando yo nací Yo he vivido sufriendo